Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Hola amigos, bienvenidos. Hoy más que nunca un día especial, 24 de diciembre, y justamente porque la Navidad significa fiesta de familia y reencuentro, es que hemos pensado en compartir con ustedes tres historias, diferentes entre ellas, pero que tienen un gran eje en común. La familia agropecuaria y la forma en que vive en compasión lo que hace. En una de nuestras visitas a la zona de Cuyo, específicamente la zona de San Rafael, provincia de Mendoza, estuvimos visitando a una familia agropecuaria nacida desde España, trasladada a la ciudad de San Rafael y a partir del año 50, renacida en el sector de la fruta de la viña. Estuvimos con Juan y Argelia Sánchez, que nos relatan lo que ha significado trabajar la tierra, ver cómo la economía regional no pasa su mejor momento, pero también cómo ellos siguen apostando al trabajo y a la familia. Mi viejo padre era agricultor, igual que nosotros acá, así que vivíamos de esto, de la tierra también. Supuestamente yo no me puedo quejar de la tierra, no me puedo quejar en ningún sentido, porque yo lo considero un trabajo como otro cualquiera, y he podido criar seis hijos, que vos sabés, y se le han dado estudios, vamos progresado a algo, entonces por eso te digo, yo no me puedo quejar de la tierra. No sé si es que he tenido un poco de suerte, también eso va todo en el factor suerte, porque la tierra es así, la tierra es como la lotería, vos ves eso, duran una hora, a lo mejor viene una granizada, no te queda nada, y ese año ya lo perdiste, hasta el otro año ya no podés cosechar nada, tenés que seguir trabajando, y los gastos están, sí, los gastos son todos iguales, entonces, bueno, claro, no había nada. Esta malla antigranizo esta se ha puesto hace siete años atrás, quiere decir que estamos en el 15, más o menos en el 8 o 9, por ahí. Y hasta ese momento, obviamente, dependías del clima, y ahora también, porque si lo que tengo es esto, si ahora yo me he juntado con, tengo 45 hectáreas, tengo un montón, acá para mí me parece mucho, pero bueno, pero ya te digo, yo la agricultura, si volviera otra vez a empezar, empezaré otra vez en esto, porque, qué sé yo, a mí me gusta, me gusta y he visto que he podido caminar, que he podido, viste, salir. Lo más importante que he hecho en mi vida, yo creo que lo único más importante es poder darle estudio a los hijos, es lo más importante que he hecho, y ya te digo, y seguir viviendo, no me siento así, como oprimido, porque estoy en la tierra, ni nada, a mí, yo me siento bien. Que me tiene medio atolondrado, y estando a su lado no sé lo que hacer, ando de aquí para allá sin poderle encontrar... En general la gente no quiere la tierra, parece que no le encuentra rentabilidad, no hay, entonces buscan otro, prefieren irse a trabajar afuera, que sea un temporario o lo que sea, y no te están adentro de la finca trabajando, porque es así la cosa. Pero, qué sé yo, los tiempos han cambiado, tendrán que volver a cambiar. Yo tengo fe que de la tierra sale todo, así que tendremos que seguir, poder seguir, ya de alguna manera lo van a ubicar, lo van a ubicar para que salgamos. Bueno, yo en la época de la cosecha, en la época de la cosecha, le ayudaba a él en lo que podía, los ratos que podían, íbamos, y los chicos cuando eran un poquito más grandes, terminaban la escuela, y después íbamos a la cosecha, todo. Así que eran los trabajos que uno le podía ayudar a él. Pero también después hacer las conservas de tomate para la casa, hacer los dulces. Sí, 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 todos, los dulces, las conservas de tomate, de durazno, de todas las frutas que teníamos en ese momento. Así que... ¿Y vos decís en la época de cosecha, en la época de invierno, no había algo que hacer? No, no. Sí, sí, pero ya ahí nosotros, los chicos iban a ayudarle al padre, cuando los dos mayores, cuando iban a la secundaria, en las vacaciones, iban y le ayudaban al padre a hacer las tareas que en ese momento había que hacer, de brotar la viña y esos trabajos. En el invierno, va, él se ocupaba con algunas personas a hacer las tareas de la finca. Hoy día me parece que es muy, muy difícil de que hacerlo, llegar a que trabajen la finca. No, no quieren saber nada de eso. Por eso, porque no es una sola vez al año que se juntan unos pesos y, bueno, nadie aguanta de esperar un año para... Para volver. Claro, así que para salir adelante, así que no, no quieren saber nada de eso. ¿Cuántos años tiene Juan ahora? 76. 76. Él sigue trabajando igual que si estuviese teniente. Todos los días se levanta y se va, se levanta a las 6 de la mañana, se va y como tiene a una persona así a cargo de él ahora, tiene que estar el horario para entrar todos juntos y está a la par de ellos trabajando en cualquier trabajo que haya que hacer en la finca. Y por ejemplo, para los turnos de riego, ¿quién se hace cargo? Él, muchas veces se levanta a las 3 de la mañana, a la hora que le toca el turno de la finca, él se levanta, va y echa el agua, la acomoda y unas veces se viene a dormir un par de horas más y otras veces se queda en la finca para ir acomodando el agua a medida que va avanzando. Porque viene muy poquita agua, no hay agua para regar, entonces hay que cuidarla mucho, por ese motivo. Sí, no me puedo quejar de lo que uno ha pasado, bueno, ha sido conforme con todo lo que ha hecho y que ha educado bien a sus hijos, los ha criado lo mejor que se ha podido. No me quejo de ninguno de ellos, son todos trabajadores, así que de eso me siento muy orgullosa. ¿Tení nietos? Sí, tengo tres nietas, hermosas. Hacemos la primer pausa, al regreso vamos a conocer la historia de La Vuelta de Rodrigo, un almacén de ramos generales de la zona rural como tantos que ustedes habrán conocido en la República Argentina. Ya volvemos. Si hay un lugar que puede hablar de la historia de las comunidades rurales es el almacén de ramos generales. Estuvimos en La Vuelta de Rodrigo, un viejo almacén de ramos generales fundado por el señor Rodrigo y ahora la nota es con Beto Rodrigo, su nieto. Allí seguramente se cuenta la historia de un lugar, está en la intersección de dos rutas que ingresan y salen a la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza. En esta nota nuestro homenaje a cada uno de esos almacenes de ramos generales que realmente han hecho historia junto a los productores agropecuarios. Bueno, esto viene desde mi abuelo. Este negocio, así como está, está desde el año 38, aunque él ya hacía 10 años que tenía esta propiedad y tenía otro local. Y en el año 38 hizo este, que es el que están viendo, digamos. Este es el típico almacén de ramos generales que encontraríamos en muchos lugares del país que atiende a toda la gente de la ruralidad, digamos. Y sí, debe ser, vos decís muchos, pero vaya a saber si son realmente muchos o son pocos, pocos los que quedan. Y este, bueno, lo hemos seguido manteniendo por una cuestión más bien de cariño. Bueno, también circunstancias, ¿no es cierto? Y bueno, este es un lugar bastante castigado, llamémosle, por cuestiones económicas de los agricultores, del campo, de todas las economías que dependen de las explotaciones agrícolas. Y la zona también está más o menos como está este negocio, así no han crecido, digamos, ni han podido evolucionar como realmente tendría que haber sido. Vamos a preguntarle justamente a Isabel, ¿cuántos años hace que estás trabajando acá? Yo, mira, yo comencé cuando estaba papá de Beto, don Luis y la mamá Salma, yo comencé con ellos a trabajar, así que mira, sí llevo años, así que los conozco a ellos. De siempre. De siempre, ajá. Y la gente que viene hoy, ¿quiénes son? También de la zona, obviamente, como decís, ahora solo comestibles, pero seguramente verás pasar la historia de la gente de la zona aquí. Y sí, y los que quedan acá de la finca, que son, viste, vecinos, la mayoría se han ido, varia gente que pasan de distrito y se acuerdan del lugar, paran y se llevan algunas cositas, viste, así, gente que... Dame las penas que llevo al partir, pueda ser que andando un día te acuerdes de mí. Y al comienzo del programa les dije que por ser Navidad presentábamos historias de familias agropecuarias que viven con pasión lo que hacen. Este es el momento de la historia de Martín Centuz, un hijo y nieto de productores que desde la ingeniería ha diseñado una máquina que ha sido, obviamente, su diseño premiado porque significa ahorro y también cuidado del medio ambiente. Conocemos la historia de Martín. Lo que yo planteé en un principio es el rediseño de los bidones de agroquímicos. Lo que yo planteo en este rediseño es, primero, un cambio morfológico del bidón, lo que nos permite este cambio morfológico en sí, pensándolo con una logística de panal de abejas para hacer alguna analogía y lo puedan ver descripto, estos bidones se pueden disponer o se pueden acopiar, en realidad, tanto en lugares que están preparados como en lugares que no, de manera ordenada, tanto de forma horizontal como de manera vertical, evitando los espacios muertos entre las intersecciones de los bidones y con esto evitamos la proliferación de algún tipo de plaga, como pueden ser arácnios, horredores, o el vuelco indeseado de estos bidones. A posterior, otra de las características que tiene la morfología de este bidón es que en la misma morfología está incorporada la manija del bidón y el color de esta manija va a describir la banda de toxicidad del contenido químico de este producto. ¿Qué nos va a permitir esto? Primero, a simple vista, identificar, a través de su morfología hexagonal, que se trata de un bidón de productos fitosanitarios de uso agropecuario, y a posterior, la banda de toxicidad nos va a permitir también identificar simplemente a la vista si ese producto puede o no ser aplicado en esa banda de aplicación. Otra de las características que tiene este diseño es la válvula que tiene el bidón, que lo que hace es que el producto químico que contiene, o sea, el bidón se llene y se base de manera automática. Y con esto evitamos que el productor tome contacto, o el aplicador tome contacto, de manera directa con el contenido químico. Sabemos que a la hora de preparar el caldo para la posterior pulverización, el productor debe manipular abriendo los bidones, volcándolo dentro de los tanques o de los mixers de carga, con todo el riesgo que esto implica. De esto, lo que vendría a solucionar es justamente esto, el tiempo de exposición que el productor o el aplicador tiene a la hora de preparar el caldo para la aplicación. A posterior, lo que uno plantea con esto, en realidad, o la segunda parte que busca solucionar, es la cantidad de plástico que se genera a modo de residuo después de cada actividad. Yo, por lo que he analizado en el trabajo, únicamente en la provincia de Córdoba se generan alrededor de 3 millones de bidones de residuo por campaña. Entonces, lo que uno busca es, este bidón, es pensándolo desde la reutilización. Este bidón, una vez que el productor o el aplicador haga el uso de ese bidón, o sea, este sistema de válvula lo deja sellado, esto quiere decir que el producto dejaría de ser un residuo peligroso porque volvería a estar cerrado, el productor puede ir hasta el distribuidor donde adquirió ese producto, lo deposita, este distribuidor se lo devuelve a la empresa, esta empresa que genera el agroquímico, lo reacondiciona, lo rellena y lo vuelve a poner en el circuito de mercado. ¿Qué pienso yo? Pienso a la empresa que genera los productos fitosanitarios como el primer y último eslabón en la cadena de responsabilidad sobre ese bidón. Dato preocupante que sí me alertó a la hora de desarrollar este proyecto y por el cual decidí atacar ese nicho precisamente es que el 85% de estos bidones que nosotros vemos en el campo terminan o enterrados o en la quema, que son soluciones que terminan contaminando el medioambiente o las napas de agua en cualquiera de los campos. Es un poco más o menos eso lo que yo busqué a través de este proyecto. Hacemos la última pausa pero no se vayan al regreso, continuamos entrando en la historia de Martín Centuz, su familia y la apuesta por mejorar el sector agropecuario y el medioambiente. Y en este día tan especial estamos conociendo la historia de Martín Centuz con la capacidad de programar una nueva máquina, de diseñar una nueva máquina que ayude a controlar el uso de agroquímicos y el cuidado del medioambiente. Pero también habla de la pasión heredada de su padre y su abuelo en el sector agropecuario. Él empezó después que terminó la secundaria, fue a la universidad y ahí empezó con esa inquietud de hacer cosas y bueno, fue varias veces al campo a mirar, a escuchar, a mirar los fumigadores de una forma u otra para ver si podía... y así fue, sinceramente fue una cosa que realmente nos llenó de orgullo porque verlo en la universidad, recibir el diploma con un 10 y felicitado me llenó de orgullo, ¿no es cierto? Porque uno lo sabe, que es con esfuerzo, porque es un chico que realmente se ha destacado en todo lo que ha hecho, ¿no es cierto? Y bueno, esperemos que tenga suerte y que realmente los frutos de él sirvan para algo. Una vez hace un tiempo atrás, hablando sobre su actividad en la etanía juvenil, me dijo que le había heredado el amor al campo gracias a su abuelo. Bueno, sí, yo digo que era de chiquito fue al campo, ¿no es cierto? No fue de los que andaban a caballo, pero sí se quería saber de todo, ¿no es cierto? Recién ahora le agarró la morra al caballo, pero si no anteriormente no era del caballo. Era más con las máquinas. Era más con las máquinas, le gustaba todo. Y inclusive, bueno, la hacienda, todas las guerras va y hace un montón de prácticas. O sea, yo le doy la opción a que haga algunas operaciones, ¿viste? De castrado de ternero y se los marco para que tenga la seguridad de que no se le vaya a morir. O sea que tiene responsabilidad sobre lo que hace, ¿no es cierto? Es un chico que pone todo su empeño en lo que hace. Eso es lo que uno ha visto y ve que sí, que hace por lo general. Es un chico emprendedor, así deben ser las cosas, ¿viste? Y sano, que esperemos que tenga suerte y que siga su profesión como corresponde. Martín, muchísimas gracias por recibirnos. Felicitaciones, obviamente, porque el logro de un hijo es el orgullo de los padres. Y nos gustaría que nos comentaras cómo comienza esta empresa familiar que ustedes tienen hace tantos años. En primer lugar, gracias a ustedes por visitarnos. El orgullo es como padre y los logros son todos de él. Uno como padre solo hizo lo que tenía que hacer, apoyarlo en todos los momentos para que él pudiera desarrollar la visión, la idea que tenía. Y bueno, acá uno, aparte de pertenecer a una familia que viene de producción agrícola o ganadera, el negocio de hace más de 50 años, un negocio de compra de quinos para faena, que se compra por cuenta y orden de frigoríficos que están en Mercedes, provincia de Buenos Aires, frigorífico Lamar. Y con él se tiene una relación de hace más de 50 años comercialmente. Y bueno, eso hace que Martín, haya de chico, haya estado viviendo o al campo o viendo caballos, animales acá. Y con el tiempo le haya ido agarrando cariño, aprecio a la actividad. Bueno, Martín, coméntanos, esto lo comenzó tu padre en una época donde el caballo era el medio de movilidad por excelencia. Sí, sí, estamos hablando más de 50 años y había caballo que, bueno, el caballo era, obviamente, como vos decís, el medio de movilidad por excelencia, desde tirar carro, arado, era un transporte y era el medio en el cual se recorrían los campos. Hoy por hoy ya es una actividad prácticamente que es secundaria o terciaria tener un equino en el campo y se limita, son muy contados los casos que hacen producción realmente de caballo para carne, que fundamentalmente son con raza percherona. Y después del resto, se nutre de gente o productores que tienen, crían alguna raza en especial y que como descarte que le llaman ellos, lamentablemente van a parar al frigorífico o un descarte de una actividad que puede ser polo, pato, doma. Martín, por último, hace muy poco te vi participar en la Jornada de Buenas Prácticas con un abanico impresionante de gente del campo, de la ciudad, a favor del uso de fitosanitarios, en contra. Vos como joven, justamente, más que preocupado, ocupado en trabajar por esta realidad de cuidar el medioambiente, te pediría, de alguna manera, una reflexión desde esto que vos has hecho y desde lo que viste en la Jornada de Buenas Prácticas. Primero, felicitar a los organizadores de la jornada porque la verdad que ha sido una jornada con creces muy positiva, no solo para el sector agropecuario, sino para la ciudadanía toda, porque creo que son esas clases de jornadas las que nos permiten a nosotros, de alguna manera, llamándolo de algún modo mal, pero desburrarnos en lo que sucede dentro de los establecimientos rurales. Primero, bueno, como dije, felicitar y segundo, como una reflexión como joven y perteneciente al sector agropecuario, creo que, y siempre lo repetimos, en cada oportunidad que tenemos, nosotros los productores agropecuarios somos y debemos ser los primeros ambientalistas. Y en la historia de Juan, de Argelia, de Beto Rodrigo, de Martín Centuz y toda la familia, seguramente hemos querido reflejar, aunque sea un poquitito así, lo que significa el esfuerzo de trabajar en familia en el sector agropecuario. No hace falta que yo se los cuente, ustedes lo saben porque lo viven. Llegamos al final, queremos desearle una muy feliz Navidad, a quienes creemos sin duda ese niño Dios, que bendiga a cada uno de ustedes y que nos dé prosperidad también para el año próximo. Y a quienes no, que tengan la posibilidad del reencuentro familiar con los amigos y que tengan en cuenta que la esperanza viene desde el trabajo de cada día, desde el corazón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos encontramos el jueves que viene aquí en Río Cuatro Agro. ¡Feliz Navidad!